¡Abrú! Este puede ser tu hit ¿Cómo están los hits? Pues este puede ser tu hit También hacemos himnos nacionales Vas a hacerte un país Y todavía no tienes un himno ¡Pues a qué esperas! Solo tienes que crear territorio más el nombre de tu país Algo a 267 para conseguir tu terreno Hola, me llamo Ayuso de Timor-Leste Y quiero agradecer a su favor porque mi país tiene un himno Y además improviso ¡Oh, Maca, Maca, Maca Y la tona de Maca y de Fela ¡Oh, Maca, Maca! ¡Ca, Maca! ¡Secue, Maca! ¡Y de Brisa, Ready to be your soul! Se fue convidado para subir de madrón de la fundación Casado y Jorge y Amado Proberto alto fina de soldados casi todos pretos Dando pojada a la nuca de zombies Esquizoides e himnos nacionais Os que viven en chaleza los arros son Zombies, esquizoides e himnos nacionais Esquecemos a nosa pasado y convertimos en ¿Quieres tener este mundo enterrando a la canción ligera? No te pierdas nuestro lema, ayudará a que te pierdas Diga por no te pierdas nuestra sección con el licor dejando al sol Tus nietos te van a agradecer Así son las canciones imposibles Te sientes viejo y te gusta Super Trump Si te gusta Pues aquí lo tienes Te mando tu 87 cumpleaños Vencero a Haití Reserpero a Haití Vencero a Haití Reserpero a Haití O Haití No me aquí O Haití No me aquí Hebreo a A tope, a tope U, tse, a, ua ¡A! ¡Co! ¡A! ¡Uaaaaa! ¡Un cardenal! ¡Un musulmán! ¡Un cardenal y un musulmán que se saluda! ¡Ola que tal! ¡Ola que tal! ¡Ola que tal! ¡Un cardenal! ¡Un musulmán! ¡Un cardenal y un musulmán que se saluda! ¡Ola que tal! ¡Ola que tal! ¡Ola que tal! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! Pues yo no sé qué decirte Por lo de ayer ¡Yo me contaré! ¡Yo me contaré! ¡Yo my Она...! ¡Yo me contaré! ¡Yo me contaré! ¡Yo me contaré! ¡Hola, hola! A la próxima, Línea. ¡Sí! ¡Vamos a ver! ¡Envía el texto! ¡Víjame, víjame! ¡Víjame, víjame! ¡Víjame, víjame! ¡Víjame! ¡Víjame, víjame! ¡Víjame, víjame! Yo no sé que detente ¡Volveré a ti! ¡Víjame, víjame! ¡Víjame! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Misios no temen ¡Gracias se sabe ¡Gracias! 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 ' ¡Gracias! En la TV se concedió a un deputado en pánico, mal disimulado, diante de cualquiera, más cualquier mes, cualquier cualquiera, plano de educación que parece fácil. Esto parece fácil, rápido, que va a representar una amenaza de democracización por un siglo, lo primero no, es ese mes por deputado defender a González, la pena capital. Y el veniable cardeal dice que ve tanto espíritu no feto que me engundo un marxinal, es un curado sinal, vermelho sinal, vermelho amigual. Andando un joven piciando en la esquina de las ruas, un pizano brilante, delicio morrerón, es cuando un vino silencio es un vidente de São Paulo, diante de la chacina. Sí, diante de la chacina, 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 sí, diante de la chacina. Sí, diante de la chacina, sí, diante de la chacina, sí, diante de la chacina, sí, diante de la chacina. Séptu, os reprezo, os reprezo, os reprezo, os reprezo. Mais presos, somos todos prezos, somos todos prezos. Como se toma los reprezos e dann pobre. Pobres, son todos pobres. Todo el mundo sabe cómo se tratan los emprendedores Cuando va a ser por una monta con Caribe Cuando va a ser por un teléfono sin camisilas Se van a indicar a todos los participantes Dicen los bloqueos a Cuba Pense en Haití 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Tenemos una copia y rabia arriba! ¡Tenemos una copia y rabia arriba! ¡Por lo demás todo bien! ¡Suscríbete! 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 5 más 4, 9, 9 menos 3, 6 más 7, 13, 13 más 5, 18 menos 5, 13 más 2, 15, 15 menos 4, 11, 11, 7, 18, 15, 23, 17, 17, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 21, 21 menos 7, 18, 19, 20, 21, Gott, 19, 20, ¡Vamos! ¡Gelente! ¡Vale! A tope, "-Gelente", estamos contigo, ¡A tope! Te dedicamos el último de los comechurros, que es esto... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos a sentar! ¡Ok! Con mamas no se puede, con mamas no se puede pasar Es que con mamas no se puede pasar No, que no, que no, que no, que no, que no! No, con papas no, con papas no se le hagan No, con papas no, con papas no se le hagan Arriba No, no, no No, con papas no, con papas no No, con papas no No, con papas no ¡Gracias! 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 ¿Quién está en la última? ¡Gracias, España! El batería va a hablar. Llego aquí el pico de Rosario. Gracias, un aplauso para la técnica. ¡Cábrelo! ¡Paciencia! ¡Cábrelo! ¡Qué más bien! ¡Cábrelo! ¡Cábrelo! ¡Mira o sea! ¡Cábrelo! ¡Llego! ¡Cábrelo! ¡A���án o sea! ¡Cábrelo! ¡Sí! ¡Gracias! 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 Buenas noches. Hasta siempre. ¡Hasta!